Hola, ¿Cómo están? Soy Lu Benítez, me da muchísimo gusto saludarlas y el día de hoy les voy a hacer la rifa especial, ojo, es rifa especial del mes de abril, ¿Se acuerdan? Que les estábamos mandando y mandando unos hermosos conejitos de este tamaño, son difusores, que les puedes poner las gotitas del aceite y lo puede tener junto a ti, junto a ellos, los niños o los adultos mayores que luego no quieren tener como muy pegados los aceites, ¿No? No se los quieran poner, estos conejitos están hermosos, por cierto, le agradecemos enormemente el comercial, Alicia hace estos hermosos conejitos o hace los tejidos que ustedes quieran, entonces aquí está el comercial, y bueno, vamos a hacer la rifa, son 10 conejos, únicamente tuvimos 15 participantes, entonces, bueno, conforme vayan viendo su numerito, ay, si nos vemos o no nos vemos, ahí estamos, ahí se ve, entonces, aquí voy a empezar a mostrar quiénes son los ganadores, ¿Sale? Número 5, Vanessa García, se queda en México. Color de relleno, vamos a ponerla aquí, ahí estás, Vanessa, muchas felicidades, siguiente ganador. Ahí está, número 8, Mariel Alcázar, se nos va a Puebla, eh, muchas felicidades, Mariel, siguiente ganador o ganadora. Número 3, Caro Ivánco, se nos va también a Puebla. Siguiente ganador. Número 7, Sonia Bojalil, otro conejo que se nos va a Puebla. Puebla se va a llenar de conejitos. Siguiente ganador. Número, si estoy viendo bien, 6, sí. Ana Saray Ruiz, otra poblana, eh. Siguiente ganador o ganadora. Estamos número 14, ¿Verdad? Estamos Leti Martínez, se queda en Ciudad de México. Felicidades, Leti. Siguiente ganador o ganadora. Número 2. Mari Carmen Salgado. Eh, muchas felicidades, Mari Carmen. Se va al Estado de México. Siguiente. Número 13. Estamos 13. Felicidades, Claudia. Se queda en Ciudad de México. Siguiente ganador. Ahí estamos viendo, ¿Verdad? ¿Cuántos vamos? Perdón, yo estoy emocionada. Y marque, y marque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, seis. Siete, ocho. Vamos por los dos últimos conejos. Vamos a ver quiénes son los dos últimos ganadores. Uno, dos. Ahí está. ¿Quién se ve? Ahí se ve. Número, ahí estamos, doce. Ahí lo ven. Ebe Vargas. Eh, muchas felicidades, Ebe. Y nuestro último ganador o ganadora es el número. Ahí estamos. Ok. No le tengo el número. Ahí está. ¿Lo ven? Número uno. Liliana Piña, del Estado de México. Recuerden que estos conejitos llevan aparte dos aceites de cinco mililitros, una naranja, un Juniper Berry. ¿Por qué escogimos esta combinación? Porque es maravillosa para los niños, para que estén tranquilos. Acuérdense que también la naranja nos ayuda a, cuando no quieren comer, cuando los niños están como un poco apáticos con la comida, les das una gotita antes de cada comida, y con eso verán cómo empiezan a comer un poco más los niños. Y el Juniper Berry también los ayuda muchísimo con los sustos nocturnos, con los terrores nocturnos. Entonces, son dos aceites maravillosos para celebrar el Día del Niño. Muchísimas felicidades a los ganadores y ganadoras. Por favor, pónganse en contacto con nosotros para hacerles llegar toda la colección de conejitos. Y, a ver, a ver, antes de despedirme, estén pendientes porque viene la rifa de abril, la normal del equipo, y tenemos rifa especial en mayo. Está increíble, la rifa se llama Flores para mamá. Entonces, estén pendientes porque vienen regalos maravillosos también para mamá. Rifa especial de mamá. Por favor, ahora sí esperamos que haya muchos más participantes. Que tengan un excelente puente. Cuídense mucho.